Saludos a todos esos fanáticos de la Academia Deportiva, nos encontramos aquí en San Germán con el jugador del partido el pasado viernes allá en Bayamón, Javi Mojica. Oye Javi, primero que nada, ese partido, un partido que en los primeros tres parcials los atléticos estuvieron dominando, hermano, te vimos que saliste lastimado, en un momento pensábamos que no ibas a poder retornar. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento cuando saliste al banco y te sentaste? Nada, buenas noches a todos. Pues con la adrenalina y toda la intensidad del juego, cuando me caí y sentí el dolor en mis rodillas, después de unos minutos cuando salí del banco, eso ya se me fue, el dolor no es algo que estás pensando en ese momento, ya tu mente está enfocada en el juego. Y nada, gracias a Dios pude terminar el partido y ganar ese juego que fue muy importante para nosotros. Cuando fueron al locker rooms, ustedes estaban abajo, ¿qué fue lo que se habló allí para ustedes poder mantenerse en el partido y lograr lo que hicieron en el último partido, remontar y sacar esa importante victoria en casa? Bueno, la mentalidad era salir con más intensidad, más agresividad, no dejar que ellos pasaran la bola tan simple, tan fácil, coger lo que ellos querían. Creo que eso nos ayudó también limitar las segundas oportunidades y no fue cuestión de la defensa, yo creo que un poquito hicimos el trabajo en la primera mitad y ellos anotaron, no sé, 30 y algo puntos, que no son malos en el lado de defensa, pero es cuestión de coger un poquito de ritmo en la ofensiva, creo que eso es muy clave para nosotros hoy también y nada, seguir enfocado en eso. Javi, te hemos visto que eres uno de los jugadores de los pocos, podría decir yo, que se mantiene enfocado en canchas away, es de visitante, ¿a qué le atribuyes tú esa mentalidad que tú te quedas en el juego y sigues siendo el Javi Mójica que juega en Bayamón y sigue siendo el Javi Mójica que juega en San Germán? ¿A qué tú le atribuyes ese éxito? Bueno, yo trato, ¿verdad?, de no hacerle mucho caso a la fanaticada, es difícil, a mí me gusta, interactuar con la fanaticada y hablarle a ellos, pero eso viene también con la experiencia, yo llevo muchos años ya, no te voy a mentir que en mis primeros años en los playoffs no es fácil jugar como visitante, uno va a estar nervioso, aunque todos los días, todos los juegos, yo entro nervioso, ahora mismo yo veo, estoy nervioso, pero listo, obviamente, y ready, ¿verdad?, para hacer mi trabajo como siempre lo he hecho, en casa o no en casa, yo voy a jugar duro, voy a hacer todo posible para ayudar a mi equipo a ganar el juego. Oye, por último, enviar un mensaje a esa fanaticada vaquera que tanto te quieren, tanto te apoyan ahí en Bayamón y son parte esencial de su franquicia. No, seguro, son los mejores, los amo, de verdad, ustedes traen esa energía, esa emoción que nos ayuda mucho en la cancha cuando no estamos jugando bien, ¿verdad?, ustedes son los que nos levanta, así que, saludos a ustedes, estamos activos, oye, es que el quinto juego, quinto juego, cuarto, cuarto, ya, yo hice un próximo juego y vamos a ganarla, así que, saludos a la fanaticada, vaquero nation ahí. Reportando desde San Germán, Villa PR. Gracias.